Nos vemos en Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y también estamos transmitiendo a partir de este momento en nuestro canal de Youtube, La Tora TV. Si usted va con su celular en la mano, entre Youtube, ponga en La Tora TV y ahí mismo, vea su cervecita, su chelcha, viendo el programa y su televisión, para que esté informado. Así es, para que esté informado ahí, nos vemos también por La Tora TV Digital, señores, para todo el mundo, así que vamos a vernos en todos lugares, señores. Y desde ahora, no se vaya de su canal, busque las palomitas, tranquilícese, le vamos a dar un chancecito para que usted agarre y arregle la cama, se siente tranquilo, si se quiere dar un bañito rápidamente, para que se relaje, para la información que le vamos a servir por aquí. Información de primera, hace días que nosotros estábamos hablando de este tema. Sí, claro. Y explicamos aquí, la información que iba a servir el señor Aquiles Jiménez, y el señor Jochi Gómez. Jochi Gómez. Vamos a dar informaciones de primer orden, por como, tú sabes que los departamentos de investigativo de este país, que no son ninguno, porque no hemos dado cuenta, que no teníamos nada. Presidente, le voy a solicitar por aquí, quiero ver si hay un eco que tengo, ustedes lo están escuchando el eco, muchachos, hay como un eco, entra para acá para que lo escuche, hay como un eco. Yo le voy a solicitar al presidente de la República, que esos departamentos de investigación del país, que son una vergüenza hoy, familia, porque no puede ser que el Estado Dominicano, que es número uno en Picochato, entonces hay que, antes, era el Picochato, el Picochato. Los famosos Caliés. Los famosos Caliés. De Balaguel. Yo me acuerdo, señores, que había lugares, había, había, dime, familia, señores, pero con familia no se puede trabajar, tú me dices para yo pararme, porque yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, no puedo con esto, familia. Continúe, profesora, que había lugares que ustedes no se podían parar. Mire, señora, había el tema de los Caliés, los Caliés eran un equipo de gente que trabajaba para el Estado Dominicano, el DNI, todo el que servía información de cualquier lugar, era un Calié. Esos Caliés, yo me acuerdo una vez, que no sé qué era que pasaba en Pedro Obran, yo estaba muy pequeña, y en las matas de mi casa estaban subidos varios militares, rameados. Para que ustedes vean cómo eso funcionaba antes, y funcionaban esos Picochato, esos que informaban lo que estaba pasando en la población. Todo esto cambia, después al asunto de la pulladera de teléfono, un grupito se compra varias tecnologías de punta, el primero que comienza aquí con esa pulladera, que se llama Frank Cabral, que es el papá de eso. Se quedó atrás ya. Sí, se quedó atrás, apoyado por los presidentes de turno, o el presidente Hipólito Mejía, donde eso tuvo más auge, y las escuchas telefónicas. Por eso yo digo aquí que desde el 2000, a mí me escuchan mis informaciones, porque Pepe Goico, comandante, según lo que me decía Jorge, comandante Soto, que ve este programa, y el presidente Hipólito Mejía, se sentaban todos los días a escuchar las conversaciones de cada uno de los hogares, de los militares, de las posiciones. A ver que estaban. A ver que estaban. Y detrás, pues yo, estaba yo. Los líos que Jorge y yo teníamos, 24 sientas que discutíamos por teléfono. Y todas esas cosas que peleaban, y Jorge me acusó una vez de que a él no le hicieron jefe de Estado Mayor, ni que por mí. Ay, ay, ay. Oye, esto, ¿por dónde viene este maldito problema? Que no le dan hecho jefe de Estado Mayor por mí, porque si a Jorge le hacían jefe de Estado Mayor, con esta mujer que él tenía, iba a ser, di que un problema. Ay, ay, ay. Oye, ¿a quién le pegan la culpa del maldito problema? A la pendeja. A la pendeja. Pero fue una maldad, tanto el presidente Hipólito Mejía y los militares de turno, que no le dieron la oportunidad, y lo que hicieron fue a Jorge, que lo ascendieron a Mayor General y se quitan el problema de encima. Pero sin ningún poder de decisión. Ok. Lo mandaron a él. Pero todo esto, señores, comienza a coger, porque ellos comienzan a escucharse y todas esas cosas. Viene el presidente John F. Reina, se dice que compraron, fueron, no, la gente de Pepe Goico. Fue a Israel. Fueron a Israel, la gente de Pepe Goico, y compraron, usted sabe que Israel, en materia de tecnología de punta, son los número uno. En el pionaje. En el pionaje son los israelíes. Inclusive, ellos tienen un servicio inteligente que se llaman el Mozart. El Mozart, y ya usted sabe. Están por encima de todo el mundo. Exactamente. Entonces, Pepe Goico, supuestamente con la PPK, se va y compra el sistema de los israelitas. Entonces, comienza, señores, esta búsqueda de información y de reírse. Inclusive, el presidente Hipólito Mejía me dijo, ese no es Domínguez, porque mire, prima, con ese culo que usted tiene, prima. Ese no es Domínguez. Comenzó el presidente Hipólito Mejía a decir cosas internas, siendo familia de Jorge, pero me la dejaba caer y me la decía. Y decía, ese no es Domínguez, prima, porque mire ese culo que usted tiene, prima. Así me decía el presidente Hipólito Mejía. Y todas estas intríngulis de lo que es el control de la información. Después llega el PLD. El PLD agarra, señores, y extiende esto, porque había un grupito que estaba conectado, tanto el DNI. Familia, pero ven, ven, habla, ven. No, también el Cusco. Tanto el DNI, el DNI, todo eso, señores, hacen esto, que sea más grande, de las informaciones, porque había unas cuadras tirándose información uno con otro. Se habla después, el mismo Danilo Medida, supuestamente el, Jan Alain Rodríguez se compra la Pegasus, un sistema de información donde recopilaba todas las informaciones de todos nosotros. Para tener el control de lo que hacía, porque hay un tema que se llama seguridad nacional. ¿Y quiénes son los que ejerce la seguridad nacional? Bueno, el DNI, J2, y todas las M1, el M2, de todas esas vainas, de nuestras Fuerzas Armadas. Y todo eso ejerce el control sobre la información y de qué es lo que pasa y quién es consumo. ¿Quién está contra el gobierno? ¿Quién está en contra? Los que están complotando en contra del gobierno y todas esas cosas. Los que están cogiendo los presidentes que se cogen muchachitas, los presidentes que se cogen mujeres, los presidentes que le cogen las mujeres a los amigos. ¿No entiendes? Todas esas cosas se vertieron del presidente Leónel Fernández. Se dice que el presidente Leónel Fernández sale con esto porque iban a tirar una foto de una novia que tiene él. ¿Tú estás escuchando? De una foto, entonces el presidente Fernández dice que están hackeando todos los teléfonos y todas las cosas. Porque iban a tirar una novia que él tiene, que es una doctora de Santiago, y parece que había información del presidente Fernández. Por eso es que el señor Guillermo Gómez comenzó a hablar y acabar con el presidente, que es el que da la voz de alerta. De lo que aquí estaba pasando, de que todos estábamos siendo grabados. No solamente simplemente, porque usted sabe que antes se grababa a personalidades. Se torcionaba. A personalidades. Era porque era, si usted es una persona que emite información, usted tiene un poder dentro del Estado Dominicano, usted es víctima de que usted sea grabado. A mí no me molesta que me graben, familia, porque por mí pueden publicar todo lo mío. Usted puede publicar, yo autorizo a Jorge Gómez, a Quiles Jiménez, que publiquen todo lo que yo quiera mío. No, porque usted está... No, porque a mí no me importa esa vaina. No, porque usted está haciendo. No, a mí no me importa. El que anda por la derecha habla así. Yo sé... Si yo tuviera marido, quizás me acusaran de qué. De infidelidad. De infidelidad y de cuernera. Son mismas infidelidad. Pero como no tengo a nadie, ¿de qué me pueden acusar? No me gustan las mujeres. No me gustan los menores. A mí me gustan los hombres, que me lleven edad a mí. El menor que crea que va a acusar en este cuerpo, está feo para la foto. O sea, usted no compra tenis. No compro tenis. No van a dar alguna amiga suya. No van a dar, no compro una esa mierda, ni doy mi cuarto. A dar una amiga suya por ahí comprando tenis. ¿Cuál es esa? Ay, ay, ay. No, no, pues aquí. Pero diga, diga. No. Entonces, yo autorizo a cualquiera que tenga algo mío que lo tire. Siempre y cuando sea la verdad. Si es mentira, yo quiero que esa persona que lo publique, yo voy a publicarlo de él. Y quiero que me permitan que yo pueda publicarlo de ustedes. Yo autorizo a quien quiera, porque vuelvo y repito, estoy solterísima, familia. En la agencia libre. En la agencia libre. Tengo tres años y pico que no veo a Linda. Ya yo estoy señorita. Pero el que tenga algo... Más de los currículos, muchachos. Exactamente. Para yo, ya, ya, tú sabes, yo cumplo un ciclo. Para depurarlo, para depurarlo. Yo tengo, yo cumplo un ciclo, tú sabes que de soledad. Ya, eh, eso se llama, eso se llama, ¿cómo se llama? Soledad vaginal. La soledad vaginal, ya, esa soledad vaginal, ya yo tengo que cubrirla porque ya llega el tiempo. De que ya, ya yo cumplí la soledad vaginal. Ayer me dijo una señora a mí. ¿Qué? Que andaba con un moradino y me dijo, familia, no me mire. Que los tiros que me quedan por tirados, no vas a que tú los tires. Entonces, ya de la soledad vaginal, ya yo, eh, ya el tiempo, ya esto, ya yo necesito un hombre que me quite, eh, eh, eso porque vuelvo de nuevo a ser líderes. Falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, de tecnología de punta, como dice familia, y todas esas cosas, señores. Pero, fuera de relajo, fuera de la chersa, señores, yo autorizo, todo lo que usted quiera publicar de mí, está autorizado hacerlo. Porque vuelvo y le digo, tengo muy pocas debilidades. Muy pocas debilidades. Ah, pero te voy a enamorar como una desgraciada, soy como una gata angura. Diablo. Ya, ya tú sabes. Que si me gusta un hombre, quiero que estemos todos los días dándole, dándome tabla. Dándome tabla, señor. Vamos a dar un saludito a los muchachos de la tercera sala civil, que venía del programa, y de la segunda. Me dijo una, tiene que aprender a bailar, si no, no baile. Vamos con una clasecita. También un saludo para el profesor Angel Valdés, para mi hermano Joaquín, Joaquín Pérez, que es gente que viene del programa. Que me para en la calle, Joaquín me paró hoy, por la independencia, para allá abajo. Y también la gente del cuarto jugado de la instrucción del distrito. Una que le llaman Alondra, ahí, que trabaja en la muchacha, y me dijo, yo veo el programa, te veo peleando ahí con la rubia esa. La rubia esa. Cuidado, Alondra. No, 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 muchachita, la muchachita buena. Pues si, en el Palacio de Justicia... Nos ven, nos ven todo así, señores, que toda esta historia, señores, que se tenga alrededor de la información, qué pasa con el tema de Jochi Gómez. En el gobierno del presidente Danilo Medina, Jochi Gómez parece, para tranquilizarlo, hubo un ministro... Que le dio el contrato. Que parece que fue, se tiró ese contrato, y le dijo, toma, toma este dinerito... Para que no joda. No joda más. Y no le dio validez al contrato. No le da validez a ese contrato. Acuérdate que su papá dice, señor Guillermo Gómez dice, que fue en el gobierno del PLD, que eso se firmó. Sí, en el 2017, me parece que fue. Entonces, un amigo mío, que era ministro... Agarra a Jochi Gómez, parece que le va, porque sabe que Jochi Gómez maneja información. Parece que le dio unos cuartos, lo tranquilizó, y él se quedó durmiendo con el contrato debajo del brazo, pero no lo sacó del Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Que cuando entra el gobierno de Luis Sabina del Corona, el presidente, o no el presidente, designa a quién? A Diamolfo. A Diamolfo. Y parece que Diamolfo agarra y le da quiesencia, y le da poder, le asigna militares, le asigna a coroneles, y le asigna hasta un local, vamos a poner el local anoche, de la empresa Auris, donde ahí está el logo de nuestro comando conjunto, familia. Oye eso. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Hay que buscar a Diamolfo, mírenlo ahí, señores. Hay que buscar a Diamolfo. Yo creo que aquí hay que valorar y respetar al comandante Fernández Onofre, que tuvo los dos cocos de desmantelar esta porquería, que había instalado Diamolfo. Y que los departamentos de Estado, tanto el DNI, J1, y tú esa mierda, sabían lo que estaba pasando. Presidente, ya usted ve que yo tenía razón. Usted no tenía ese maldito de Diamolfo. Es que agarra y le da poder a este muchacho. ¿Por qué? Aquí hay una lucha, oye familia. Aquí hay una lucha de quién controla la información. Fuerte. Está el DNI junto a Jenny Berenice. Jenny Berenice con el coronel, ¿cómo llama el coronel que yo siempre menciono? ¿Cómo es? No, no, el coronel que yo siempre menciono. El del Dikring. El del Dikring. El coronel Tamare, junto a Jenny Berenice, y unido al DNI, tiene un equipo de puyadores de teléfono. Pepe Goico, tiene un grupito, también es lo mismo. Y parece que Diamolfo unifica tanto a Pepe Goico como a Jochi Gómez en obtener la información de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Ahí dividen el grupo. Que es el grupo del presidente Hipólito Mejía, por un lado. El grupo de Abinadel. Y el grupo de Luis Abinadel, por otro lado. Entonces, todo esto, Fran Cabral por un lado, Fran Cabral por otro. El otro, la gente, otra persona por otro lado. Son como siete, ocho personas que están en eso. ¿Y qué pasa, señores? Y es ahí donde está el lío. Jochi Gómez amenaza al presidente de la República. Oye, familia, lo amenaza. ¿Tú te acuerdas el decreto que sale? Nombrando a Jochi Gómez. Le dieron para atrás. Que se arme un lío, porque de una vez se armó un lío en las redes sociales. Fue a Jochi Gómez que nombraron. Sí, yo me acuerdo. No fue a otro, no fue al hermano, fue a Jochi Gómez que nombraron. Porque Jochi Gómez presionó al presidente de la República, que si no lo nombraban, iba a tirar todo para afuera. Iba a tirar todo el íquedo del presidente. De todo el mundo. Del presidente Luis Abinadel. De todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo y te repito. Es el control de la información que está. Entonces, hay que llamar a Diamorfa. ¿Por qué Diamorfa sabiendo? Que el Estado Dominicano no puede ser manejado por cualquiera. Oye, ¿quiénes eran los que estaban? Señores, los escuchan. Jochi Gómez y Aquiles Jiménez. Qué barbaridad. Pero, ¿en qué maldita cabeza del diablo? Que alguien, coño, me diga a mí. Y que llamen a Diamorfa. Para que también la se aclare. Porque esto no puede quedarse así. Vulnerando la seguridad nacional. De un país. De un país. Y que no aparezcan los militares que actuaron en esto. Porque lo dice claro. Que habían asignado una seguridad y unos generales. Y mira, ahí pongan la foto ahí de la institución. Nadie le llamó. La foto, por favor. La otra de tal institución. Que están todas las insignias. Miren todas las insignias. Mira a ver si lo pueden ampliar. Que entremos hacia ahí. Para que ustedes vean. El comando conjunto. ¿Y quién asignó eso? ¿Quién lo asignó? Es mi pregunta. Porque ya hablamos de que Paulino Sen. Parece que él fue con eso. Y Paulino le dio unos cuartos. Y él se tranquilizó. Por lo que quiere. ¿Cuartos? Claro, claro. Toda la vida lo que hago con Paulino. Sin trabajar. Así sí es bueno. Sin trabajar. Se tranquiliza. Pero cuando viene Día Morfa. Por eso que la tranco, señores. Dice que ese muchacho tiene ciertas habilidades. ¿Eh? Dice que ese muchacho tiene ciertas habilidades. No, es que es gastando dinero. Por eso siempre tiene que tener dinero. Gastando dinero. Entonces. Aquí hay que llamar a Día Morfa. Para que aclare esta mierda. Y que debe de haber consecuencias en esto. Claro. Porque dicen que hasta la mujer de Día Morfa está metida en esa mierda. Ay, ay, ay. Hasta la mujer de Día Morfa está metida en eso. Porque ahora los jefes han encontrado un grupo de mujeres. Que son las que manejan. ¿Quieren manejarlo todo? Grupo de venduga. De venduga. Sí, porque las mujeres de antes no jodían tanto como las de ahora. No, no, son toletes. Son toletes de mujeres. Porque las mujeres de antes no jodían como las de ahora. Ahora hay que controlar y joder mucho al hombre. Son toletas. Porque hay tanto divorcio ahora. Porque hay tanto maldito divorcio. Hay una tal de que es con C, que es más mala que el diablo. Madre, que la que asume el negocio después es la tal, la esposa de Día Morfa. Asumen el negocio en las Fuerzas Armadas. Son la parte, la mano negra. Mano negra, ¿sí se le llama? Y yo quiero pedirle al ministro de Defensa, Fernández Onofre, la auditoría de lo que dejó Día Morfa ahí adentro. Que debió solicitar eso a la cámara de cuentas que le hicieron. Claro que sí. Péganle a la auditirada de esto, el equipo. Claro que sí. Que yo no voy a firmar nada. Y esta vagabundería no puede quedarse así. Porque el Estado Dominicano, la familia dominicana, puede ser víctima de cualquier tipo de chantaje, familia. Claro, claro. Cualquiera. No solamente el presidente de la República, porque ya estamos todos incluidos. Porque si los demás no lo habían. Cámaras inteligentes. Utilizando los drones, señores. Claudia, mira. Para escuchar en los edificios. Esa gente ha entorcionado a muchos empresarios, para que se queden callados. Claro, muchos empresarios. Yo con cuarto que me vi en el... Escucha a ese que me quiere dedicar a entorcionar, le mando a la para abajo con un sicario. No va a entorcionar jamás a una gente. Entonces, esto, presidente, no se puede quedar así. Aquí tiene que correr cabeza irresponsable. Porque pusieron el Estado Dominicano algo que es tan serio como lo es la seguridad nacional de un país. Rodando en manos de los perversos. De dos leones. No, pero es que, señores, sinceramente, Diamolfa, no tenía dos cheles de... Oye, no tenía cerebro este señor. Pero que ese puerto le quedó grande a ese señor. Tiene que rodar cabeza. ¿Qué pasa? Que dicen que llaman a Jochi, hacen una negociación con Jochi, para que Jochi tire todos los dipólitos y los de Carolina. Pero ¿qué pasa? Que Jochi está de este lado, del lado dipólito y Carolina. Y parece que ahí fue que amenazó al presidente con tirar de todo. Ok. ¿Entendiste? Sí. Se está jugando grande liga. Se está jugando grande. Oye, señores, todavía no ha salido nada del maco que hay aquí con eso. Ricardo Nieves lo dijo. Y de la gente torcionada con eso. Muchos empresarios que se han quedado callados aquí. Empresarios, funcionarios, funcionarios. Son los cobardes. Funcionarios de todos, señores. Y aquí tiene que correr cabeza. Hay mucha gente callada con ese tema. No, ni muchos programas que no hablan de eso. Y yo quiero felicitar al comandante Fernández Onofre. Búscame una foto del jefe. Que rescindió esa mierda de contratos. Que llegó, coño, a de verdad. El presidente ahora tiene un equipo de verdad que responde para él. Nomás falta una sola pata de la mesa, va a estar completa. El quitar el de secón. El de secón. Pero estamos en este tema. Sí, estamos en la delineación. General Miranda, que se tranquilice, que yo, él sabe que estoy para él. Pero estoy en este tema ahora. Pero no, sin descuidarme de usted, General Miranda. Que vengo con usted y vengo dura. Entonces, felicitar al comandante Onofre. Coño, que se empantaron. No, hijo, aquí no. Conmigo no. Yo no voy a hacer círculo de toda esta vagabundería que aquí se estaba tejiendo. Ahora hay orden ahí. Hay orden. Claro que hay orden. Y el presidente se dio cuenta que yo, coño, tenía razón. De que tenía que quitar a Diamolfa, coño. Y quería dos años más. No, y quería dos años más. Ese es el duro. Él está... Diamolfo está enemigo del presidente. Porque él quería... Esta es mierda, coño. Tranquilo, que Diamolfo no dormía, y el presidente es un elefante. Pero es fresco. Fue enemigo del presidente. ¿Qué aporta Diamolfo a este país? No se dore. Yo lo que espero es que el Ministerio Público se empantalone y lo llame. Y lo llame. Para todas las informaciones, señores... Bueno, pues Jochino se puede... Espérate. Jochino se va a oír y él solo. Él tiene que hablar. Claro que él tiene que hablar. Él no se va a oír solo. Claro que él tiene que hablar. Es manera que tiene negociar mejor. Claro que él tiene que hablar de todo esto. ¿Qué pasa? El presidente de la República tiene que quitar a Luis Soto de ahí. También. Luis Soto... Búscame esa foto. Que no sabe de eso tampoco. Luis Soto, lo que es un maldito agogaducho de Quinta. Un peón de Atoleado Peralta. Un peón porque... Mucho mandado. Qué mala suerte. Mucho mandado de Atoleado Peralta. Luis Soto... Presidente, oiga la estrategia de Luis Soto. Él vive reclutando a un grupo de gente, para que le dé información. Pero es verdad que tú eres un loco, Luis Soto. Es verdad. Presidente, quítese a ese hombre de ahí. Quítese a Luis Soto de ahí, presidente. Él no sabe de eso. Hay un grupo de gente que está manejando eso, porque ese tipo no sabe de eso. Es que... Hay un perfil... Para un militar. Eso es un militar, un veterano ya. Un veterano. Un veterano con madurez, con cabeza fría. Exactamente. Un tipo que sabe de investigación. Exactamente. Este hombre lo que es abogado. No sabe de eso. No sabe de eso. Y las líneas. Es mayor que... Ese es el que ha tirado un tiro con la pistola. El don de mando, señores. Esos son departamentos sensibles, presidente. Y usted sabe lo que usted dice. Normalmente dice por un general veterano. Que sepa de eso. Sí, que sepa de eso. Mándese tíger para una embajada, para una mierda de esas. ¿Y cómo, coño, ponen a esta mierda, a dirigir un departamento como ese? Por eso está vagabundería. Ah, no, que yo se lo advertí a Hugo Vera. Pero esto es una vagabundería. Y esto no puede... Aquí... ¿Tú lo que quiere decir a Hugo Vera? ¿Él le tiene que mandar un informe a la República? Exactamente. ¿Qué le cojones a esa baita? ¿Qué sabe Antoliano? Porque él es uno de... Él es el sacagase de Antoliano Peralta. Consultor jurídico que tampoco sabe de esa mierda. Sabia Antoliano. Presidente. Usted sabe que yo lo que soy es guardia. Siga limpiando nuestras fuerzas armadas. Ya usted tiene... El ministro de Defensa. Hernández Onofre, que responde a usted, presidente. El general Camino. Jefe del Ejército. Que responde a usted. Los otros dos, no sé quiénes son. Fuerza Aérea. Ni Marina, no sé. Pero hay uno ahí que está buscando unos líos. El de la Marina. Que vamos a desatar ese problema. A ver qué lío que tiene ahí. Hugo Jodígato. Y ponme la foto, Antonio, que yo te pedí. Esta mañana que te pedí esta. Tírame esta foto. Donde está el presidente al frente del Comando Conjunto. ¿Qué es lo que es el Comando Conjunto, señores? Cuando el presidente Danilo Medina se crea el Comando Conjunto. Donde está Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional. Todos los departamentos de Estado están ahí conjuntamente con el ministro de Defensa. Que es el segundo. ¿Tú sabías? Que no es la vice, que es la segunda. No, papi. Y es donde están todos. ¿Tú sabías que la vice no es la segunda aquí? ¿Quién es la segunda? El segundo del ministro de Defensa. ¿Tú sabías eso? Sí, porque si se almojidero. ¡Ah! ¿Cómo está entendiendo? ¿La lógica? El segundo aquí, presidente, es el ministro de Defensa. Y todo el mundo. Porque Onofre ha demostrado, señores. Onofre ha demostrado capacidad. Honestidad. No, espérate, espérate. Eso es lo último. Capacidad. Inteligencia emocional. Manejador de crisis. Político. Empresario. Comandante Onofre. Es una estrella, mano. Y un hombre serio también, con una trayectoria por las vallas. Y es guardia también. Que es lo muy importante. Guardia de vocación. Es la otra foto, entonces, la que tú me tiraste por aquí. Esa foto, la que yo quiero es. Entonces, señores. El segundo es el ministro de Defensa. Y todo tiene que estar bajo la jurisdicción del comandante Onofre. Por eso es que el presidente debe quitar al director del DNI y que no sabe de esa mierda. Zapatero a sus zapatos, como dicen los españoles. Claro, hermano. Claro. Pero esto es lo único para que pone una gente, una gente que no sabe. Yo no entiendo. En pleno siglo XXI. No, no, es verdad que no entiendo. El presidente por complacer a Antoliano. No, pero óyeme. Pero ya, presidente. El asesor militar del presidente. Ya. No puede ser que, no puede, no tiene que asesorar al presidente para que no cometa ese tipo de errores. Oye, debe ser una persona que tenga la cabeza bien puesta. No. No puede ser un loco viejo. Mínimo, un general retirado, mínimo. El otro día vi en Don Pepe ya tomando trago, él. Pero si de derecho también, profesora. Está haciendo trajito. Él siempre comió mi capollo. De verdad. Entonces, presidente, esto es algo muy serio. Esto es algo demasiado serio, señores. La seguridad nacional. Eso es lo más importante en un país. Que no se inventa con eso. No, eso no se inventa. Y Diamorfa nos puso a nosotros, hermano. Mira, Claudia. Mierda, coño. Los tipos que trabajan, por ejemplo, en esos países como Rusia. Diablo, coño. Estados Unidos, China. Que trabajan en el área de la seguridad nacional. Son caballos. Es perto de esa área. Son tipos. Cuando usted ve en los Estados Unidos, un tipo de cinco estrellas. Un general de la vieja data. Con al servo de información. Una locura. No es un loco que ponen ahí. Entonces, esa vaina se ha hecho cabañado. Componiendo Luis Soto en esa mierda. Un civil cualquiera eso. Lo ponen ahí. Entonces, no tiene don de mando. No es militar. Nadie lo obedece. Entonces, ponme la foto ahí. Ahí está el presidente. Con su plana mayor. Ahí está. Mira ahí quién está. Ahí está el comando Oliva y Estel. El nuevo jefe de migración. El segundo que está detrás. Es el comandante Ulloa de NCD. Ulloa. Santiago Erso y Ulloa. Que se hace el pendejo y el loco. Ay, 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 ay. Aquí lo conozco yo a todo el mundo. Yo conozco aquí a todo el mundo. Al comandante Ulloa lo conozco yo cuando estaba con quién. Con Felipe Pimentel. ¿Cuál era el conozco? El cese, eh, el cese, la vaina esa de allá atrás, de eso, de los americanos. ¿Eh? El Diti. Ahí atrás el jefe de la policía. Ese otro presidente. El que está detrás de Jimmy Neutron. El jefe de la policía tiene que, ese tiene usted que cambiarlo. Porque es que ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay sustancia en esa cabeza. Ya lo lleva dos años. No hay sustancia, presidente. Ya lo lleva casi dos años. No hay sustancia. Y el comando conjunto, la plana mayor debe estar bajo la jurisdicción. Del ministro de Defensa. Que ha demostrado, coño, que tiene dos cocos. Porque agarrar y romper y explotar esto, este contrato que fue notificado. De una vez metió malo en eso. Le notificó de una vez, atento a él, coño. Así es que me gusta, coño. Ese tiene dos cocos. Ese tiene dos cocos, comandante. Y agarró y notificó de una vez, señores. Notificó a Aquiles Jiménez, diciendo que todos nos sorprendimos de la recesión, de la, ¿cómo que se dice? ¿Lo abogado, familia? De recesión del contrato. De la recesión del contrato. Ahí está, señores. Se lo manda Aquiles Jiménez, que todos nos sorprendimos. Don Aquiles. Don Aquiles hay que decirle ahora. Don Aquiles. Saludos para Don Aquiles Jiménez. Don Aquiles hay que decirle, Don Aquiles. Porque, señores, uno se sorprende de todo esto. Comandante Onofre notifica, mediante acto de algo así, la rescisión del contrato. Y ahí es que comienza, señores. Todo esto que nadie sabía que aquí estaba pasando. Pero sí, los departamentos de investigación, ¿sí sabían? ¿Bajo qué hora, señores generales y coroneles? De Peor de Hochi. Dios mío, míralo ahí, ahí está. Póngelo aquí para leerlo aquí. Póngelo aquí, ponme la entrada, el primero. ¿Dónde está? Pero no, 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 coño. No, 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 no. Esta mierda hay que cerrarlo. Esta mierda hay que cerrarlo. Dice ahí, el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, según el artículo número 441 del párrafo 3 de la ley, siendo directo de la domicilio, asiento de la esquina de la formación, dice aquí, Teniente Fernández Onofre, Dominicano Medor, y el doctor Heraldino Zavala, licenciado Teófilo Cruz Morales, y licenciado Marino Alceví, todos dominicanos, dice aquí, cuyo domicilio, dámelo, sigue el otro. Esas son las generales de la rendición, ahí están los números, vamos a cambiarlo, muchachos, pásenme al otro, a la otra foto. Ahí está, dice, todo anterior, dice aquí, la ley general de libre acceso a la información pública, la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley constitucional de fecha 26.4, todo anteriormente mencionado. Se le notifica lo siguiente, resolución del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, de sus miembros, aprobó la rescisión del acuerdo, cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Sociedad Comercial, Aurex, de igual forma, se instruye la dirección general del cuerpo jurídico, del MIDE, para que la rescisión del citado acuerdo de la Sociedad Comercial, la más amplia reserva de derechos, se requiere a la Comisión Aurex, ya sea, no pretendan alegar desconocimiento, notificado por medio de este acto, algo así de que el efecto así se los ha notificado y advertido, hay malos de personas que con quienes dije haber hablado, ahí está notificado formalmente, señores, este acto de algo así, de rescisión de esto. Señores, que no sabíamos. Señores, así no. Eso es dos camajales. No, es que hay cosas, como que a mí no me caben en la maldita cabeza. No, eso es la sorpresa del año. Es que no me cabe, coño, a mí en mi cerebro no me cabe que un Estado se maneje de esta maldita forma tan cualquiera izada, tan rastrera, y que solamente esté metido Jochi Gómez en el problema. ¿Tiene más gente obligada ahí? Claro, el que aprobó eso. Todos participaron. Son socios. Son cómplices. ¿Cómo agarran, señores? Y ponen a merced de este grupo y ratrerizan nuestras Fuerzas Armadas, señores. Cualquierizaron. Que cualquierice en nuestras Fuerzas Armadas, asignándole un logo. Que todo el mundo se sentaba y decía, coño, pero es una institución de... Señores, todo el poder del Estado lo tenía ese muchacho. Cómo si nada. Entonces, mi pregunta. ¿Quién fue el que aceptó que esto pasara? ¿Quién? Yo estoy esperando que ruene las cabezas de los militares. Porque en la actividad de Pompeo había militares, de Mike Pompeo. Ahora se va a dar el día. Con la vaina de esto, de cuando me hizo todo Mike Pompeo. Miren ahí. No, yo estuve en una entrevista con Jorge y Gómez. No hay Pompeo. Mi pregunta es, ¿quién carajo autorizó esa mierda? ¿Quién autorizó esa mierda, señores? Yo quiero que quien me lo diga a mí, ¿quién autorizó esa mierda? Es que no se puede ser injusto. Yo yo lo puedo caer solo. Él no puede caer solo, claro que no. Él no puede ser pendejo tampoco. Él no puede ser pendejo de que esto caiga así. Entonces, yo quiero ver la cabeza de Díaz Molfa rodando. Y dicen que la mujer del tal está detrás de eso también. Y me dicen que está nombrada por un sitio por ahí. ¿Y el enemigo de Luis está nombrada? ¿Y entonces? ¿Y todas las familias del tal nombrado? ¿De gobierno? Yo no sé. ¿Los hermanos, primos, sobrinos? Es mi pregunta, el presidente de la república. Que aquí las cosas hay que decir el cuento como es. Aquí hay que decirlo. ¿Y quién le dio ese poder a ese muchacho? Y poder en merced. Señores, por ahí anda Guerrero, di que con dos coroneles. Señores, pero así no, coño. Que lo pagan de los impuestos. Así no. No es que lo pagan de los impuestos. Es que esto no puede ser un maldito relajo, coño. ¿Y quién es Guerrero para tener dos coroneles? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¡De un rastrero delincuente! Esa mierda tiene que ser fiscalizada. Cualquiera de aquí no puede tener un guardia. Eso es verdad. Cualquiera puede tener un guardia. Y militar de altos rangos. Oficiales superiores. Oficiales superiores. No, pero más bandidos son esos coroneles que aceptan que está de guardia espalda de Guerrero. No, pero si le dan una orden. No, pero así no. ¿Tú sabes por qué le ponen esos dos coroneles a la policía? Bueno, porque él estaba extorsionando al jefe de la policía. Y para calmarlo, porque el jefe de la policía le estaba dando 300 mil. Y él la creería, díese. Cuando a Agumán Peralta lo hacen jefe de la policía. Él comienza a atacarlo y a decir que vamos a ir a esto y a lo otro. Y él le mandó dos coroneles para que lo cuiden. Y le manda 300 mil pesos y gasolina y de todo. Entonces, esto es una ratrería, presidente, coño. Qué bueno que el comandante Fernández Onofre. No es un rastrero, coño. Ni le come mierda a nadie. Y rompió esa mierda, coño. Como debe ser. Entonces, no puede ser posible. Esto hay que enderezarlo. Esto es una locura, coño. Entonces, presidente. Siga limpiando. Que ya usted tiene un hombre ahí que responde a usted. Un ejército que es ya suyo. Tiene de los guardias de verdad que necesitaba. Necesita un presidente de funciones. Gente de confianza, gente de honesta. En pantalón, no. Comandante Onofre, usted lo ve. Y muerto de risa. Chulísimo. Pero un tipo que tiene su cabeza bien amueblada y sabe lo que hay que hacer. Un loco viejo, ¿no? No, pero algo llega donde está. No, pero si yo le decía a usted, presidente, cada vez que yo le escribía a usted. ¿Se acuerda, presidente? Ese es suyo. No lo dejé fuera. No lo dejé fuera. Claro. Es verdad. Cuando acá ni dejan a Diamolfo, que estábamos esperando que lo quitaran. ¿Y qué lo dejan? Usted está cometiendo un error, se lo dije, presidente. Ya usted ve que yo tenía razón. El día que quitan a Diamolfo, casi la fiesta. Una fiesta. En el país entero lo cual ya celebraron. Una fiesta, señores. Entonces, aquí hay que explicar quién dio la orden de rebajar a nuestros militares. A ese nivel. A dos civiles, hermano. Porque dos civiles cuestionados. Los amigos de uno, pero cuestionados. Y aquí él está enfermo, tiene un cáncer, la vaina lo operan. Sí, el pobre. Si lo vimos en la audiencia. Está blanquito con un papel. ¿Lo viste? Claro. Pero lo que me dijo Aquile a mí. Que todo el mundo está grabado. Y que ellos van a comenzar a hablar y que ellos van a hablar. Tienen que tener cuidado también. Incluso es un alma de doble filo. Él habla mucho. Bueno, pero si tienen video tuyo y tienen prueba tuyo, hermano, y lo tiran, dime. Aquí no hay nadie salvo. Hasta el mundo nos va a partir un video. Tienen que cuidar con eso. A ellos tienen que saber quién le va a partir a su video. Y que tienes el pobre y pobre grabado también. Y que el primo lo tiene grabado. En pantalocillo. En pantalocillo. Porque no tienes que reírse toda esta vaina. Vamos a las redes sociales. Aquí nadie se escapa de nada de esto. Sí, porque quiero entrar después a lo que pasó con Hugo Veras. Sí. Estoy hablando de una parte de la ala. El profesor Hugo Veras. Mierda, Hugo. Hugo y sus alumnos. Porque quiero entrar a la parte de Hugo Veras. Eso sí solo con Dios, de verdad. Diablo, coño. Sus santísimos. Y no de la gente que tumbó a Hugo. Vamos, pana, vamos a las redes sociales. Vamos a las redes, porque después venimos con la parte. Del profesor, maestro de la guía, Hugo Veras. Hugo Veras. Ese se merece ese eslogan. Sí. Ese se merece ese eslogan. Ver que es una montilla. Buenas noches, mi tora. Bendiciones. Estoy esperando tu llamada. Llámame. Mi madre y yo queremos conocerte. Te tengo tu regalo. Ay, gracias. José Alberto Toribio Sánchez, de Marta Yanira Paula. Buenas noches para mi tora. Aquí estoy aliviada y firme con ustedes. El control de la noche. Así es. José Alberto Toribio Sánchez, presente en el mejor antidepresión. José Alberto Toribio Sánchez, presente con lo mejor de la noche. Griselis Florian Florian. Ese es de Neiva. Buenas noches, tora. Y familia, bendiciones. Marta Yanira Paula. Merki Osuna, Montilla. Dime qué día, a qué hora puedo llamarte al teléfono del canal. Cuando tú quieras, llame a este canal. Este canal hay ustedes. Sube lo más para arriba. Berki Rosario. Buenas noches, bendiciones, tora y familia. El patio está que arde. Ay, sí. Mildred Rodríguez, buena noche. La dura de la televisión, la tora y familia. Buenas noches, el toque de queda de la noche. Ovidio Mojica Jerónimo. Buenas noches desde San Cristóbal. Tora, la estoy esperando para estar bien informado. Gracias. Lucía Dájel. Buenas noches. José Yapol. Tora y familia. Sigan con el tema haitiano. María Magdalena Reyes. Buenas noches, equipo. Pero familia tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué dijo? La que compra tenis. La que compra tenis. ¿Qué es la que compra tenis? No, no, no se puede hablar de eso. El Vengador llegué. Elfín Torres. Buenas noches. A la comunicadora dominicana más transparente de estos tiempos. El Vengador. ¿Qué pasó que no salieron ayer? Milagro Mariano Suero. Hola, Tora. Familia, dime algo. Qué bonita te queda esa camisa. Cualquier cosa me avisa. De alguna vueltecita. Te voy a mandar mi teléfono, ve. Ah, si eres rubia, es gratis. María Magdalena. Que baile el capellán. Como ayer. Marta Yadira Paula. Míster Rodríguez. Familia, el que se enamore de la Tora. Va a tener que darle con una... Dios mío. Coño, qué muchacho. Antonita. Buenas noches. Apareció Antonita, Claudia. César Ramírez. Señores, tenemos que estar pendientes. Este gobierno busca cómo entretener al país para cambiar la constitución. Es que la van a cambiar porque tiene la mayoría de votos. Elfín Torres. Tora. Ahora aquí en la provincia de Montecritte y su municipio es un solo apagón eléctrico. Y cuesto y uno de sus puestos dice que comunicadores de la provincia le siguen el coro al maldito cuesto. Ese es un charlatán, ese cuesto. Desde el norte. Doctor Juan Luis. Buenas noches. Salud, doctor y familia. Buenas noches, doctor. Apolidar Casanova. Buenas noches. Mi querido, ¿cómo están? Se desplomó el PLD. Se fue domingo. Oye. Gran agua, lleve río. Doctor Juan Luis. Debería investigar a Diamorfa. Claro que hay que investigar. Claro que sí. El vengador. Domingo que fue al mesud. Partido como Valentín. Doctor Juan Luis. Ese colmado está todo... Una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza eso. El vengador. Claudio de los Santos, el papá de Francheca, la peledeíta. Era el que pinchaba todos los teléfonos del país. Es verdad, ese es Claudio de los Santos, hizo mucha travesura. José y Apol. Mirando esto, más que cosas que se ven. Luis, hasta dicho. Hasta dichosa, sí. Dicho, sí. Julián Esteves. Blen. Bueno, buena noche. Llegó el tiguerón. Mi amor, baja el cómo se escucha. Muy alto. Y no suena bien. Mi vida, te amo. Noel Gammel. F700. La mejor periodista de la República Dominicana. José y Apol. El DNI es para militares estudiados. Tanto que tienen en este país. Pero Luis no entiende. Moni Billy. Yo he visto Lambor en esta vida. Pero el tal Fabi de la Moraza. Muchachos, no permitas que tú odieses frente a tu juicio. Magalia Hermansal. Don Aquiles Jiménez dijo. Don Aquiles Jiménez dijo. Don Aquiles Jiménez dijo en el sol de la mañana que la frontera no deja abierta después de las 12 de la noche. Francisco Cepeda. ¿Y qué gana esta señora con esa forma de hablar tan vulgar? Ella cree que eso va a tener más peso. Doctor Juan Luis. El señor Gómez dijo que hablará todo en su programa Aeromundo. Que lo hable en su programa. Magalia Hermansal. Después que le quitaron el eslogan a la Fuerza Armada de todo por la patria. Ya no tiene razón de ser. El duro Redé. Tora. Lo controló de Jochi Gómez. Reina Santana. ¿Qué está pasando en mi hermoso país? El duro Redé. Pero Onofre sabe todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Lo que había. Conféndete a favor. No. Felipeña. Felipeña. Ativo. Oye Felipeña Ativo. Como le di antes. El duro Redé. Y la mafia que hay en la frontera. Money. Yo he visto. No. Vamos a leer ese tipo. A mí le es un super. Ay. Bueno. Dile a tu mujer. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? El duro Redé. En la frontera pasa todo de noche. Familia. Vea. Que se ve. Ja. 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 Guaraguá. Guaraguá 87. Familia. U. Es un hombre dichoso. Esa torre está como ella quiere. Ja. Sigue en el despidioso. Ja. Creando conciencia. Él es digno de mirar. Sigue hablando mi hermano. El vergadolo. Hoy está encendido el chat. Hay 300 personas. Rubén Valdés. Que me están presos al cuernudo. De Diablo. De Diablo. Creando conciencia la dura de la noche. Marino Pérez. Todo en el país hay que cerrarlo. Juan Carvajal. Bendiciones. Bendiciones, señora. Y sí. Que mujer, Dios mío. Hacen falta, Tora. Rosy Escoto. Pero este país da vergüenza con tanta cosa y gente baja. Juan Carvajal. Estoy esperando el análisis de la Tora con respecto a Gobera. Él hace unos chistes de esa arriba. Ahora él hace esos chistes en la hayo. Ya lo esperan. Ahora él no lo manda con el jabón. Jabón Álvarez. De familia. Usted no sabe nada de eso. Claro. Luis debe salir de toda esa rata. De toda esa lacra. Él ha ido limpiando. Luis debe salir de toda esa lacra. Guanajuato 87. Saludos de Patterson, New Jersey. Oye, gente de Guanajuato. Marianela Ángeles. Buenas noches, Tora y familia. Desde Luciana. Creando conciencia. Ni un paso hasta la Tora. Rosy Escoto. Ese día amorfa. Un charlatán. Claro que sí. El venador. Ya Jenny está desacreditando a Hugo y a Jochi Gómez en Manola TV. Así mismo. Y ellos saben que Manola TV, la dueña de Manola TV. Rosy Escoto. Es la señora Jenny. Bueno, uno sabe quién es. Enriqueño Morillo de Danzo. Buenas noches, Tora. Quiero invitarte al cine para que descanse de esto. Por un rato. Gracias, mi amor. El venador. Ya no era el mundo. Ahora es millón mundo. Ay, ay, ay. Si don Guillermo te escucha, te pica. No se va a pasar con este país. Tite día. Buenas noches, Tora. No hay que cambiar la constitución. Lo que hay que cambiarle es la forma de gobernar. Así es. Laura de Jota. Buenas noches a todos. Laura de Jota. Venga, adorme. Me tiene miedo. Que la tiene bloqueada. Ay, mi madre. Ramón Álvarez. La Tora está buena. Bien buena. Milagro. Milagro María de Suero. Familia soy prieta. Tengo el yate, entonces. Tengo un problema. Marta Yadira. Paula. ¿Qué pasó? Lo moví. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Laura de Jota. Familia. Lee mejor. Si no, lee. Deja esa vaina, ¿verdad? El venador. Roque está esperando que la cine sala para llevar a los tribunales a Nuria y al resto de los comunicadores bandidos. Oye, eso. Él estaba en el programa de Obandi. Oye, pero Obandi y Chalatán. Obandi y esa es la plataforma. Laura de Jota. Hola, Marta Yanira. Bueno, oye. La Tora debería ser fiscal del país. Familia director de la PN. Ay, ay, ay. Alecán. Familia. La Tora tiene un buen toro. Laura de Jota. Tora, te quiero ver con los guantes puestos en un ring con Jenny Beredizzi. Ay, ay, ay. Pero Jenny Beredizzi, Jenny Beredizzi, muchachos. Jenny Beredizzi, eh, se ha vuelto tan malévola y tan, eh, ¿cómo puedo expresarme de ella? Porque cuando una persona inventa cosas y alma expediente, sin sustento, pasa lo que está pasando hoy, que no hay nadie preso. Es una persona con una mentalidad retorcida. ¿Retorcida? Mira, ¿qué pasa? Claro, dicen que ella tiene problemas. Jenny, vete al psicólogo. Tú no vas a poder ser presidenta de este país, mija. Tú, ¿tú sabes qué? ¿Qué pasó contigo, Jenny? Ni tiene abuelengo, ni tiene el perfil. No es porque tenga abuelengo, familia. Esto no es cuestión de abuelengo. Esto es cuestión de que esta muchacha la ponen como fiscal allá, la traen para la capital y traiciona a todo el mundo. Como dice la amiga que me está viendo, ella no le garantiza lealtad a nadie. No, a nadie. A nadie. Ni a los corleones de la fútula. Es una retorcida, es una persona retorcida, manipuladora, y que ella entiende que todo el mundo, ella es la involucra, la que más sabe. Pues te equivocaste, Jenny. Te equivocaste, mamita. Y a mí no me importa, por mí, tú me dijiste a mí personalmente, eso es lo que ella me dijo a mi familia. Yo te voy a llenar cuando me dé mi maldita vana. Y yo, ¿bajo qué alegato tú me vas a llenar a mí? ¿Bajo qué? Cuando yo no me iba a fallar, ¿tú fue? ¿Bajo qué alegato? Como que usted no era nadie, como que usted no era una cosa. No, yo te puedo llenar cuando yo quiera. Yo, ¿pero bajo qué? Tú me vas a llenar a mí, me vas a llenar a mí, coño. 500 veces. Yo, ¿pero bajo qué alegato? Dígame, ¿esto es lo loco? No, esto no es lo loco. Entonces, ¿no es lo loco? Porque es que yo he hecho. Ah, que Hugo Vera espera un año para hablar. Que vamos a hablar aquí ahora. Vamos a hablar y vamos a decir nombres. Vamos a hablar. Entonces, Jenny Berenice, en su deseo de figureo, porque lo que quiere es estar figureando, y va a ir a sentirse grande, y que su hija crea que ella es la máisima, la máisima, pues son cibajeños, ella es la máisima, pero aquí te jodiste, coño. Porque bajo qué usted me puede a mí armarme una mierda. Ah, porque te salió del forro de los panties. Pues te equivocaste, querida. Te equivocaste. Igual como se equivocó la otra, la Rosalba, como se equivocaron toditos, se equivocaron. Porque yo se ha actuado bien. Y por eso no pueden acusarme de nada. Porque yo soy una mujer correcta y lo he demostrado. Tuve que demostrarlo de que me casé con Jorge. El tipo de mujer que yo soy. Y esta fiera que ustedes ven que aquí es por las injusticias, familia, y que estoy dispuesta a defenderme de cualquiera y matarme con cualquiera. Porque yo he tenido que aguantar. Como mujer buena he tenido que aguantar, familia. Sí, claro, claro. Desde que me casé. Y también que porque uno está subiendo, trabajando, haciendo las cosas bien. Una madre soltera. Tres malditas. Se han querido, que han querido joderme a mí. Pero yo no se lo voy a permitir porque yo no soy güera. ¿Por qué? Yo no tengo cola que me pise porque uso minifaldas, familia. No me pise la cola. Tengo minifaldas. Aquí me está escribiendo una amiga y me dice que Dari Terrero, señores, Dari Terrero, buscamos una foto de Dari, de mi amigo Dari, que era relacionador público del Intran. Se está comiendo los dientes. ¿Por qué? Ahí había una mafia operando. ¿Y el que pidió un puritano? Yo no estoy, no quiero relacionar a Dari, pero Dari sabe lo que se estaba moviendo ahí. Que se habla de un contrato de 104 millones y lo tiraron a mil millones de pesos. Y el jueguito y el tumbe que nos dieron a mucha gente, porque yo fui una de las gentes que apoyé a Hugo Veras. Prién Almonte apoyó a Hugo Veras en contra de Robertico Salcedo, porque era Robertico que lo iban a poner ahí. Le hicieron un favor a Robertico. Claro que le hicieron un favor. Le hicieron un favor. Sí, porque él quería eso. Entonces, se arma el lío y Hugo entendía que como él era que sabía de vehículo, se la buscó de la forma para que lo pusieran allá en el entrante. Él sabía el movimiento económico que había ahí. Me escribe aquí una amiga, la amiga de nosotros, aquí está, dice, los militares que trabajan ahí viven encojonados en el DNI jugando barajitas. No, pero no hacen nada. Luis Soto no sabe de esa mierda. Ay, a mi amigo Dari. Queremos a ver si el amigo Dari aparece. Dari. Dari Terero que es amigo de nosotros. Él tiene un programa que me avisara por la mañana. No, tiene un programa, hermano. Ah, un programa, fue yo dije. No, ese amigo de nosotros que está ahí. Y a Mosa de Diego de Haitiano. Ulloa se hace loco, pero con la nalga de gama. No. Se dice que comandante Ulloa está viviendo con una mega diva. Ah, para esos son los cuartos, ¿no está bien? La mejor inversión que te hace una mujer. Si usted quebró con una mujer, está bien quebrado. Comandante, bújame una foto ahí de comandante Ulloa. Comandante Ulloa. Está regado que usted es jefe. Hay una persona que usted no es que dirige la DNCD. Una mujer, entonces. Si no, una mega viva. Ya. Una mega viva porque es una mega viva. Una que decía nalgue goma. Bueno, felicidades, que disfrute la tipa de su éxito. Pues ya se casó recientemente, parece que ya... A lo mejor se liquidó. No, que ella dice que es la que dirige allá la DNCD. Bueno, felicidades para ella. Sí, ella dice que dirige la DNCD. Ahí se mueve mucha cosa. Ella pone al comandante Ulloa. No, pero yo... Pero comandante con esa carita yo no fui. Vamos a seguir. Déjame el comandante Ulloa tranquilo. Tenía que hacer el trabajo inútil a ese de Soto, dice, porque se puede decir lo que sea, pero Jochi es preparado, se formó con los gringos y trabaja en la intensidad. Ellos recuerdan que Pompeo quiera... Bueno, Pompeo dijo que el país estaba mejor y ahora está Ochigome preso. Pero de verdad el país está mejor. Ochigome. Un grupo de fascinerosos comerciantes. No de dónde salían los... ¿De dónde era que salían los pagos? Déjame mirar ese comandante Ulloa. Que comandante, cuídese que hay unos rumores y que usted está comiendo a una mega viva. Siga para adelante, comandante. ¿Qué se la coma? O lo mejor que yo eso fue la mujer. ¿Qué se la coma? Bueno. Gracias a Dios que hiciste la mujer. Pobrecito, no he echado libras. No de... ¿De dónde salían los pagos del ministerio? Y ahí me pone ella que... ¿Dónde está Dari? Aquí dicen que ella es un ingreso pero para dejarla aquí... Ok. Ahí me está escribiendo J.Low. Aquí está don Pedro Richardson. Bueno, señores. Ahora vamos a la historia... Del profesor Hugo. Del profesor Hugo Veras. Hugo Veras. Vamos a poner este video de nuestro amigo Linares cómo comienza la... cómo es la transición de Hugo Veras de candidato del PRD... Porque lo ha metido una garrocha que brinca de una pauta. De candidato del PRD a candidato de nada y apoyar a la prima Carolina Mejía. Vamos a poner el video del querido amigo periodista Linares que habla desde el principio como... No es haitiano Linares. No es haitiano. Te está viendo. ¿Qué importa beber? Tú eres haitiano también. ¿Quién sabe más que tú tienes? Haitiano. ¿Está bonito, muchachos? No, no, no. ¿De qué? ¿De la escena de italiana? ¿De qué? De la escena de italiana. Los familiares del sur de Italia. Vamos a probar acá. Respetenme, profesor. Señor Jesús. Respetenme, profesor. Vamos a ver, señor, este comentario que hizo para que usted conozca la historia del crossover del profesor del maestro Lideri Guía Hugo Veras. Vamos a verlo, muchachos. ¿Estamos listos? Para escuchar a Hugo Veras para escuchar a Linares cuando dice el tumbe se habla que cuando se hizo la negociación con Carolina Mejía para la alcaldía a Hugo Veras le ofrecieron 25 millones de pesos el cual lo cogió huyendo también según a Sigún dicen que Miguel que Miguel Maldonado le dio un tumbe a Miguel también le dio un tumbe de 30 millones de pesos y coronó con 25 vamos a escuchar lo que dice Linares Hugo Veras estaba bien lo que estamos mal son nosotros vamos a verlo pero si nuestro organismo de control no funciona ¿cómo vamos a nosotros a avanzar? Tras asegurar en una entrevista radial que los organismos de controles no funcionaron el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran Hugo Veras fue allanado y arrestado la noche del miércoles 2 de octubre por supuestas irregularidades con la empresa Transcor Latan que operaba la red semáforica del Gran Santo Domingo su abogada Laura Costa dijo que el Ministerio Público por fin Hugo Veras habló le habló a la población dominicana y uno de los cortes más interesantes de este señor quiero compartirlo con ustedes vamos a escuchar lo que dijo este señor por eso cuando concluyo mi investigación en el mes de diciembre ya yo estoy muy claro de que es lo que ha pasado aquí sumamente claro de todo lo que ha pasado pero como quiera me he quedado me quedé tranquilo me quedé señores en este país pues es que es una situación mierda lo ensayé mil veces pero no puedo claro claro tengo estoy tratando de no llorar tengo dos días jodiendo con esa vaina pero no puedo claro todo eso señor es un teatro todo eso es un teatro miren como él dice estoy tratando de ensayarlo eso son lágrimas de cocodrilo me acuerda la salsa del rey de rey barreto lágrimas llantos de cocodrilo todo eso señores son lágrimas de cocodrilo llanto de cocodrilo el llanto real lo hicieron 37 regidores en el año 2020 cuando este parzante simulador dejó a esos 37 regidores encharcado en una boleta municipal hay que porque hay que repetirlo para que la gente no se olvide de esto este farsante ahora va tú me llorarás con llanto de cocodrilo tú me llorarás llorarás con llanto de cocodrilo rey barreto búsquenla llanto de cocodrilo ahora él está llorando y ahora dice que los organismos del estado del gobierno de tu gobierno no te respaldaron no te podían respaldar aquí tengo yo la posición de ahora este señor va a los medios a llorar pero y los 37 regidores que todavía hay regidores candidatos de esos pagando préstamo cuando se fue al PRM dejó la candidatura votada dejó al PRD encharcado en una candidatura lo dejó encharcado y dejó 37 regidores inscritos en el PRD gente gente ahí cogiendo prestado para hacer carabaneo gente ahí para hacer de todo esa gente también lloraron Hugo Veras esa gente también lloró esa gente lloró de impotencia ante tu traición Hugo Veras en el 2020 así como tú estás ahora con llanto con llanto de cocodrilo llanto de cocodrilo farsante simulador pero esto no los 37 regidores lloraron de impotencia lloraron porque había posibilidad de sacar dos o tres candidatos ahí no 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 este maldito se fue en el 2020 a apoyar a Carolina Mejía contra la voluntad de esos 37 regidores bueno ya ustedes ven lo que dijo Linares en ese negocio fue en 25 millones que le dieron para apoyar a Carolina Mejía tú sabes para dónde se fue Hugo a desestresarse para Nueva York y dejó esos 37 regidores más de un millón de dólares se llevó ahí claro que sí porque Miguel Vargas Maldonado le dio muchísimo porque vio en él que podía ganar la alcaldía el tipo tiene un buen perfil buen perfil hablando y negoció y se fue tú sabes para dónde y que hace desestresarse para Nueva York que bueno que así es él cobró antes y siguió cobrando que pasa que cuando él se mete a trabajar en eso y es como yo digo en ese video que él está hablando porque estaban diciendo como que él cogió a todo el mundo relajo claro que sí que él tiene que ver con eso porque quien firma todos esos contratos y todo ese dinero es Hugo Veras no es más nadie él sabía de todo pero oye él y el equipo Fran Díaz todos sus tígeres sabían todo probar acá Fran Díaz amigo de nosotros yo sabía él amigo de nosotros sí pero está bien ese grupito Hugo Veras y su equipo sabían todo lo que estaban haciendo no me vengas a ver con cuentos para ellos tíminos ahora el ministerio público tiene que hacer una investigación seria real un expediente de verdad para que no se caiga después de verdad para que no se caiga pues ya entonces dicen que el financiero no aparece en la acusación Juan Francisco Cabucia si se negoció ya con el ministerio público hay que ver porque si lo que negocia lo saca la acusación va como testigo acá con el ministerio público hay que ver Juan Francisco Cabucia señores si ese hizo eso fue inteligente no aparece en el expediente que el financiero negoció ese que es lo que dice según Hugo Veras que porque él se quedó callado y él dice que a él lo cogieron de pendejo Hugo Veras dice que él a ese financiero se lo mandaron de palacio entonces mi pregunta para ti Hugo Veras o para tu gente el financiero tiene que poner una pistola a ellos para eso no espérate espérate los gobiernos siempre los gobiernos que entran siempre te mandan cuando comenzó el PLD ellos querían controlar todas las instituciones poniendo los relacionadores públicos pero eso se cayó los consultores jurídicos exactamente gente de confianza el consultor jurídico Antoliano es que te lo manda tú sabías que Antoliano es que manda los consultores jurídicos a las instituciones gente de él Juan Francisco Cabucia Cabucia qué sé yo leelo bien dice Hugo Veras que a él se lo impusieron que dijeron que el del tigre era el mago de la vaina y fue el que preparó el documento para el tema de los semáforos y que dice que este tipo responde también al señor Jochi Gómez pero que fue mandado por Palacio parece que a Hugo Veras le prometieron una cosa que no hablara me parece como el caso de Adams Peguero cállate 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 y mira donde está Hugo Veras ahora mismo pero estaba diciendo esta mañana José Lalo que tuvo una discusión con Julio en el programa que Hugo Veras lo utilizó a ellos en el día de ayer porque Hugo Veras sabía esa orden de arresto y sabían todo que lo iban a llenar y no lo dijo el programa que fue un charlatán que tenía que decir la verdad a ellos ayer claro que debió decirlo claro que debió decirlo a mí me escribe una persona que es amiga de nosotros y tú sabes quién es que fue abogado mío en un caso y me escribe esto porque yo me preocupé porque yo soy amiga tanto de Fran Díaz buen muchacho Fran buen tipo de Fran Díaz y otras personas que no están no aparecen en el caso que espero que no aparezcan porque son amigos personales míos y tuyos yo le llamo preocupado hermano él me escribe vamos a poner ese box que le acabo de mandar él escribe me escribe yo le escribí a él cuando veo a las 5 de la mañana yo le escribí dice hermana buenos días hermana yo dije dígame pues yo estaba despierta ya a las 5 de la mañana preocupada por ustedes me siento horrible hermana pero si te adelanto que Hugo no sabe absolutamente nada de ese lío dice él y creo que es hora de que tire adelante los dueños del circo mírelo ahí eso me lo escribió un amigo mío que trabaja cerca de Hugo y cerca de Fran Díaz y me escribe esa que él dice que es hora de que para los dueños del circo según las versiones que te cuente una de vaquero mejor bueno yo te estoy diciendo según las versiones el señor Cabuccia Cabuccia déjame ver déjame leerlo aquí déjame ver la foto aquí dice aquí míralo aquí este tipo dice Juan Francisco Álvaro Cabuccia aquí está la foto de él déjame ver para no poner sus datos personales vamos a poner la foto de él dice aquí Juan Francisco Cabuccia es el financiero que le impusieron desde el palacio a a este muchacho a Hugo Veras este muchacho que dicen que pero escúchame Claudio es que el ministerio público en ese caso tiene que decir bajo qué condición está ese financiero en ese expediente que no está en el expediente si no está acusado entonces está como testigo a cargo yo no sé porque él no está óyeme él no está en el expediente muy difícil un caso así el financiero quede fuera eso es lo que lo ligo eso es lo que pagan junto a Cabuccia ambos comprometieron presupuesto institucional destinado parte de los fondos para cubrir anticipos de recursos propios de la institución uno de esos puntos más críticos del proceso es que el pliego de condiciones del contrato fue preparado por el departamento correspondiente lo que despertó cuestionamientos sobre la transparencia y la elaboración de la base de la licitación además se obligó a peritos a descargo del proceso a firmar acuerdos de confidencialidad existen indicios señalando la participación oye de Frank Atiliano Díaz Walder tú sabes quién es que es el amigo de nosotros es el amigo de nosotros es el financiero supuestamente comprometió el 20% del presupuesto entonces él fue el financiero Juan Francisco Álvarez Caburcia que le mandó y le puso el palacio presidente Hugo Veras está diciendo que el culpable de todo eso no es él que usted le mandaron a ese tipo oye familia le mandaron a ese tipo diciendo que era el tipo el monstruo y él es que prepara el documento de Transcor para semarofarización de la ciudad de la ciudad él es que prepara todo y supuestamente quien lleva los documentos y los pone a firmar como un tonto es Hugo Veras el cual Hugo Veras fue obligado a firmar esto porque era un asunto de política era un pago político farmacia maicha tú está entendiendo por dónde va esto y obligan a Hugo a firmar ese contrato lo obligaron a firmar si prepérate familia no no espérate familia espérate acuérdate que esos contratos tienen un proceso y van a Contraloría General de la República y esos fondos hay que reservarlos eso no a lo loco para eso va a ir a usted lograr un pago esa magnitud de la rapidez que eso se hizo el contrato fue aprobado por el Consejo de Administración de la Intran y por el gobierno y todo el mundo deben estar presos toditos espérate familia pero eso va a Contraloría General de la República eso no a lo loco para tú oye hacer una reserva económica hay que revisar eso y qué pasó que eso se pagó tan rápido y qué pasó que eso no cumplió porque qué hacía de que Danilo cuando había que pagar una vaina de esa magnitud páguelo no páguelo entonces él dice Hugo Vera que fue ese muchacho que preparó todo que se lo mandaron de Palacio pero que eso es una defensa muy pobre de Hugo no 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 me diga eso no me diga eso a Hugo le pusieron las pistolas no me diga eso no me diga eso no saco a Hugo Vera de eso yo no lo saco no yo sabía lo que se estaba metiendo ahí no lo saco no lo saco pero aquí hay que aclarar la vaina como es si usted firmó usted sabe lo que se estaba firmando usted era un niño él sabía lo que se estaba metiendo ellos sabían la pelota que estaban jugando mi amor familia 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 hacer un pago de esa magnitud eso hay que mover el estado completo los procesos de controles esos tipos en el estado y se van a entrar tanto se ponen todo el mundo de acuerdo esto es un sistema corrupto bueno pero él solo no puede él solo no puede ir con el problema claro que no tú el que participó desde una persona del palacio mire mi hermano ahí tiene que haber más 15 gente presa deberían que me van a decir que me van a decir el nombre mañana quien es la persona del palacio que le mandó ese tipo a Hugo Veras que me la va a decir mañana quedó decírmelo porque le mandaron ese financiero por ahora ese pedido está incompleto claro que está incompleto claro que está incompleto que lo investigue que lo investigue que hay mínimo 15 gente presa claro mínimo mínimo no desde la A hasta la Z hasta la Z desde el palacio hasta el Intran hasta el Intran exactamente hasta que llevó los papeles cómplices todo el mundazo hasta el mensajero hasta el pobre mensajero cómplice porque en qué gobierno está Jochi en su gobierno que está Jochi en su gobierno en su gobierno que está Jochi no en otro en su gobierno pero el bandido bandido no importa que gobierno pero mi amor lo que te quiero decir que si él está en su gobierno y le manda y le dan una orden hay que darle una vaina a fulano porque hay que cumplir con esto se le da así es se le da mi hermano que estaba de 104 y lo llevaron a mil y pico de millones bueno parece que se le fue demasiado la mano a Hugo y le metió más cuartos en la cuenta como hacía la gente del PLD los famosos adendas porque una obra se llevaba ellos calculaban una obra de 50 millones y adendo y adendo lo llevaban a 500 millones a 500 y a mil millones de pesos por eso que tienen tantos cuartos por eso mismo y esto copiaron es lo mismo señores lo que hacía el PLD lo que pasa es que el PLD llenaba los requisitos los atajos los PRM lo que buscan son atajos al buscar los atajos que pasa usted deja documentos sin completar el proceso sin completar son brutos eso son brutos y eso fue lo que pasó aquí el proceso que pasa que cuando va a comprar contrataciones que es un bandido que está ahí y te digo que el de compra y contrataciones es un bandido a lo mejor no llegó la pensada no llegó la pensada no porque mira que es lo que hace el de compra y contrataciones cuando se armó el lío con las fiestas populares y Tony Peñaguaba que pasó él vino y rendió un uniforme y se limpió la mano como pilato y que al final que pasó Tony Peñaguaba anda por ahí como si nada como un turnante cuando se arma este lío que supuestamente ni que él le dé porque ahora está todo el mundo limpiándose con Hugo DNI limpiándose con Hugo compra y contrataciones limpiándose con Hugo Claudia cuando Danilo Medina la que estaba en compra y contrataciones de Yucarta Guzmán cuando era gorda y pobre era amiga mía y después se le puso a funcionar y después no ve a ti que vive con Montalvo que es la mujer de Montalvo ella dicen que es la mujer de Montalvo esa tipa esa prueba abastó pero había que buscar de lo de ella salieron ricas millonarias de ahí que tienen un expediente y lo tienen que avestado ahí la gente de Jenny Berenice y yo no sé por qué no la sometido pero vuelvo y te repito a ti señores aquí falta gente donde está este financiero falta gente negoció el financiero lo está cubriendo un agente del palacio porque Hugo Vera dice que fue una orden del palacio Hugo Vera que hable claro ya está jodido como quiera ya tira todo el mundo de adelante Hugo oye Hugo no caiga con ese muerto tú solo ponme de nuevo el post de la persona que me escribió que es amigo mío y amigo suyo y te lo sabe y nosotros somos amigos de Fran Díaz del abogado que por cierto nos cubiaron hermano dice ponmelo aquí no cubiaron si lo pregúntale a mi amigo Angel ponmelo aquí que se llama dice aquí dígame yo le dije buenos días hermana dígame estoy preocupada por usted le escribo yo dice aquí me siento horrible hermana ya veremos personalmente y te cuento pero si te adelanto que Hugo no sabe en lo absoluto de ese lío él sabe quién y no ha querido mencionarlo y creo que es hora de que tire adelante a los dueños del circo dice el ministerio público lo que dice el ministerio público que Hugo y Jochi se asociaron para esa búsqueda eso dice el ministerio público lo digo yo familia dice el ministerio público que Hugo Vera y Jochi Gómez se asociaron para esa búsqueda y hasta ahora son los dos principales acusados en ese expediente oye lo que me escribe me escribe aquí dice aquí él fue que hizo y buscó aquí está el juicio de opiniones de Carlos vamos a ponerlo de Carlos Pimentel que me lo manda nuestra querida amiga Priena Almonte que siempre está activa dice aquí vamos a escuchar señores lo que dijo el de compra y contratación de este bandido Carlos Pimentel señores que después de tanta queja y tanta vaina ahora es un tipo ya te sabe que anda parece que era pasando hambre que estaba Priena le tiró un video que andaba caminando de la gordura y como el que le llamaba Marta López Pujal no procede para parecer pop va pasando hambre vamos a ver señores lo que dijo lo que dijo señores son juicios de opiniones dice el que será prudente son juicios de opiniones aquí hay que defender nuestra actuación a cualquier instancia dijo el director Carlos Miguel Hugo Vera donde señala de compra y contrataciones no hizo debido proceso de licitación de Transcor Latam cuando el ministerio público presentó la solicitud de medida será el escenario para discutir todos los aspectos vinculados vamos a escuchar lo que dijo él la solicitud de medida cuando son juicios son opiniones cuando el ministerio público presente la solicitud de medida cuando exista acusaciones imputaciones será el escenario por excelencia para discutir todos los aspectos vinculados a este caso nosotros estaremos en la disposición de ir a cualquier instancia a defender nuestras actuaciones de cara al país como hemos hecho siempre ahora mismo está en un proceso en manos del ministerio público esperemos y en un juicio pues se conocerá toda la verdad hay mucho más que decir sobre ese caso pero el problema es imagino que él es un testigo claro él debe ser un testigo porque compra y contrataciones que controla la licitación la licitación y cada departamento dicen también que el señor Juan Francisco Álvarez Calbucia fue que armó el equipo de compra y contrataciones también ay mi madre de Hugo Veras y se dicen otras cosas por ahí mira se jodió ya entendiste se está diciendo eso entonces esto cuando viene este choque de pluma claro porque si él ha cedido a todas esas cosas bueno mira ay 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 para que lo sepa pero señores aquí tienen tiene que vamos a un chile a las redes para para bajar para bajar para bajar los decibeles bueno señores vamos a las redes dice el director vamos a ver señores que dice la gente que dice los marta yadira paula noche laura laura familia le mejor ay hay libros déjame guaragón 87 la tona debería ah no no ya sigue rodando ok rocia el cocto el hochi era el dueño del país el vengador tora invita roque para que laura tora pelea bien si no prepárate joselo montana penco el coyote del jardín en san juan rocia coto la tora pone a temblar a cualquiera a lescal la tora es mía mía esteban faña buena noche tora y morfa quería seguir claro que sí claro que sí laura de jota tora tú le das un nocao a jenny rocia coto y ese hugo vena defraudó el país con una familia tan seria así es siempre hay un bandido la familia muchacha el vengador todo el que le dan un cargo grande en el país le da el síndrome del cangrejo se le va el incremento a la cabeza al escar jenny tiene que irse de ahí rosy scoto familia cuídame la tora claro que sí es una orden rosy el vengador rosy aquí aquí nadie es serio aquí la gente es seria como dice fanul joan martínez familia te está buscando esto es jonathan eh paga y circo no dejemos de prestar atención al tema haitiano y a la constitución guaragua 87 lo que la tora habla hoy mañana es primicia en otra plataforma el vengador joan familia lo joan familia lo llamo lo llamo a pelear para afuera del palacio de justicia que se mandó guerrero jajaja la de jota tora ya voy a ti en esa pelea tú le ganes el primer rabo a ella ruben valde tora vengan a hacer un programa directo de aquí new york pronto lo vamos a resolver rosy escosto la jenny debe dejar de joder con la gente con la tora el vengador esto aquí hay un circo sin pan rosy escosto le tengo le tengo pena a luis un hombre tan serio con tanto charlatán a su lado el vengador rosy luis es serio rosy escosto una balsa volaron espérate es que son muchos comentarios seguimos señores porque este es un tema son muchos los comentarios muchos los comentarios miren y hay demasiada gente conectada esto debe de ser aclarado por todos los que actuaron en esto yo no descargo a Hugo Veras porque todo eso tiene su firma todo eso tiene tu firma Hugo pero tú tienes que hablar como es y decir quien es el que movió los hilos para que ese muchacho fuera allá a montar todo ese entramado porque el fue que lo montó Juan Francisco y Hugo aceptó todo eso como buen y válido y entonces lo aceptó hoy la señora la abogada Laura Costa que Laura nunca ha querido a través de la señora Nuria nunca ha querido aceptar nunca ha querido aceptar demandarme porque este pleito lo comenzó ella fue usted Nuria que lo comenzaste no fui yo y agradezco porque me ha subido a mi hija a tu altura no sabíamos que nosotros teníamos porque ella hizo un programa de mi hija y después quiso buscar 17 mil pesos que yo gano en la fuerza armada una profesional como yo que soy graduada de varias profesiones claro pero nunca ha exigido y presto mi servicio al estado dominicano y no soy remunerada por eso que yo debería de cobrar 300 mil pesos mínimo pero yo cobro 17 mil pesos hermano que eso no da ni para gasolina no da ni para gasolina pero tengo 30 ya voy a cumplir 34 años las fuerzas armadas y me y me la conozco de pe a pa estaba gritando la señora la señora Laura Costa decía estaba diciendo ese preámbulo porque fue Nuria que hizo un programa diciendo que yo cobraba esto y lo de mi hija y toda esa vaina y ella quiso hablar de nosotros y Laura Costa llamó a un programa y le preguntaron que si a mí la señora Nuria me iba a demandar por lo que yo había dicho de su padre la abogada Laura Costa dijo nosotros no no demandamos a cualquiera estamos demandando a esta señora de que le puso la demanda que se fueron en disminuir esta señora la psicóloga a Nancy Álvarez y demandaba a Nancy Álvarez pero a mí no me demandaron bueno dichosa yo porque me imagino que como Nuria es una terrorista pero le dijimos lo que tuvimos que decirle a Nuria ahora la señora Laura Costa es abogada de Hugo Veras y hace un drama y un show de que los niños de Hugo Veras señores pero y los hijos los hijos de Yanaday que le quitaron hasta la visa esos no son niños esos son perritos oye ya la esposa la de todo pero ahora el pobre Hugo Veras que está el psicólogo vamos a escuchar lo que dijo Laura Costa de lo que habla del pobre Hugo Veras aunque ustedes no lo crean a 12 horas de su arresto yo no he podido verlo ok que supiste de lo que pasó anoche en la residencia de Hugo Veras bueno entraron a Yanaday lo cual sabemos ya como ocurre de noche ahora ahora son allanamientos nocturnos es la regla y la excepción es hacerlos de día Hugo estaba en su habitación sentado en una silla mientras su esposa estaba ocupándose del baño de uno de sus hijos del menor los tres son menores de edad pero del menor y entraron abruptamente en la habitación y de forma agresiva les dijeron que no se movieran y que saliera del baño a la esposa con el niño el niño se alteró porque aparentemente o le tocó un arma larga en la cara no sé qué fue lo que pasó bien todavía no me he podido sentar con calma con su esposa para entender y el niño se alteró y comenzó a llorar y a pedir que no le mataran a su papá bueno en fin un drama innecesario totalmente porque todo el mundo sabe él vivía ahí estaba ahí en su casa lo pudieron ir ayer estábamos en el sol de la mañana pudieron ir y buscarlo ahí una actuación totalmente innecesaria aunque ustedes no lo crean bueno señores ahí ya está defendiendo a los hijos de hugo veras pero y los hijos de los otros imputados imputados ay ay dios mío lo de yangalai y los otros niños también cancelar mandó una carta cancelar la visa a unos niños no tiene nada que ver y lo último que le hicieron al esposo yangalai que oye es un odio tan visceral que tiene Jenny Berenice en contra yangalai que a la mujer escribió una carta que la mujer de yangalai trabajaba en el banco popular y escribió una carta diciéndole al banco que si no la sacaban del banco hasta eso familia hizo Jenny Berenice no no pero eso pasó le escribió la carta a los dueños del banco popular diciendo que la sacaran si no se iban a tener a las acusaciones que le iban a hacer entonces se lo van de una vez la sacaron de una vez la sacaron de una vez sacaron el poder judicial te habla hasta eso señores destruir totalmente entonces pero el pobre Hugo sus hijos como son mejores que los de yangalai ahora vamos a ver el abogado de Fran Díaz Fran Díaz señores es mi amigo él estuvo en el caso de nosotros contra Maldonado Hill te acuerdas y el otro hermano que no quiero mencionar su nombre pero ya que Fran apareció en este expediente vamos a escuchar lo que dijo su abogado el abogado de Fran Díaz el cual yo creo que una persona que no necesitaba estas cosas pero lamentablemente el que está en esto algo se le pega el que está en la política el que está en los medios de comunicación el que ostenta un cargo el que tiene posiciones como nosotras firmes seremos víctimas de muchísimas cosas yo espero que todo esto se aclare y que Fran no tenga nada que ver con este caso de de Hugo Veras pero Fran Díaz era el secretario general del ayuntamiento ¿tú sabes de quién? de Carolina Mejía claro no, no era Hugo era un frágico de transportación ah de transportación exactamente de transportación vamos a ver lo que dice el abogado de Fran Díaz porque el yugo son amigos de toda la vida exactamente vamos a escuchar de las partes y no ha notificado absolutamente nada cuando lo detuvieron no le dijeron por qué fue detenido cuando lo detuvieron no le dijeron por qué fue detenido no, no hasta el momento hasta el momento sabemos lo que hay ¿verdad? pero por el momento de manera oficial no hay absolutamente nada notificado de las partes ¿y cómo se encuentra él? bien está tranquilo está tranquilo evidentemente es algo que el que lo agarran a las 12 de la noche a las 11 de la noche en su casa con su familia sin ningún aviso ni nada ya ustedes sabrán ¿su representador era empleado del Intran? sí ya él está tranquilo por el momento ¿su representador era parte del Intran? ¿era empleado del Intran? él era asistente de Hugo Vélez ¿cómo se llama? Fran Díaz doctor al momento del aprestamiento ¿qué fue lo que le informaron a sus defendidos? no le han informado nada o sea, no sabe de qué será pero nosotros estamos y sin saber por qué como digo oficialmente a nosotros no nos han notificado nada oficialmente el Ministerio Público no ha entregado nada a las defensas de las partes aún nosotros haber estado presente al frente de las casas de ellos prácticamente todas las defensas el Ministerio Público sabía que nosotros estábamos ahí pero no nos dejó ni hablar con ellos ni tomar parte de nada ni absolutamente nada señores ahí está ahí está el abogado de mi amigo Fran Díaz Fran Díaz Fran Díaz trabajó con con nosotros en Teleradio América Teleradio América junto a Don Luis García él era el jurídico de la desaparecida ferretería americana ahí fue que conocí a Fran y en un caso que me vi involucrada por defender a Don Luis García me vi involucrada ellos fueron mis abogados y tuvimos ganancia de causa esperamos señores que esto se aclare porque Fran Díaz tiene un nombre es una persona que para mí correcta hasta que se demuestre lo contrario pero vamos a esperar que esto que todas estas informaciones salgan de verdad y que se hable claramente quien le mandó el financiero es familia quien fue que le mandó el financiero a Hugo Veras quien se lo mandó vamos a ver ahora señores la información del abogado de Jochi Gómez el amigo Carlos Balcácer que dice que a Jochi no se le puede acusar de terrorismo ¿por qué no se le puede acusar de terrorismo? vamos a ver vamos a ver este escrito que sale en el periódico en el diario libre dice así el empresario José Ángel Gómez Canaán Jochi Gómez se encuentra desde hace varias horas en la oficina de la Procuraduría de Corrección de Administración del PECCA para ser interrogado nuevamente por simulación con el contrato fraudulento para modernizar el sistema de semanalización del gran Estado Domingo al igual que él aunque separado su abogado Carlos Balcácer se trasladó desde la Procuraduría hacia el lugar del centro de los héroes al enterarse de algunos de los señalamientos que hace el Ministerio Público contra su defendido Balcácer indicó que los hechos atribuidos a Jochi no pueden ser calificados como terrorismo cada infracción tiene sus elementos que caracterizan de acuerdo a la ley eso no está dentro del delito de terrorismo que requiere un concierto de voluntades de financiamiento pero no estamos claros del derecho de clases de derecho expreso el abogado ha indicado también que apagar un semáforo puede considerar obstrucción al tránsito pero no terrorismo señaló que la falsificación de documento una de las imputaciones de Jochi es una infracción que no se conoce una jurisdicción penal eso lo dijo él pero que pasa señores vamos a ver este video donde usted sabe que han acusado aquí me estaba de falsificar documento eso es criminal exactamente nos lo mandó artículo 140 142 código penal exactamente entonces que pasa déjame poner esto que me está mandando del abogado de mi amigo porque es mi amigo señores yo soy amiga de las personas y yo soy amiga de Fran Díaz me sirvió un momento que yo lo necesité como abogado tú tuviste la barra de defensa mía estuvo él estuvo el otro amigo que tú sabes quién es que no vamos a mencionar el nombre y estuvo Fran Díaz a Fran Díaz lo conozco muy bien es él el jurídico de la extinta ferretería americana exactamente vamos a ver señores lo que dice su abogado vamos a escuchar lo que dice el abogado yo creo que es abogado y no ha notificado el presidente de Fran Díaz pero el interio público hasta ahora no ha recibido ningún abogado no ha hablado con uno de los abogados de la parte y no ha notificado absolutamente nada cuando el presidente le dijeron por qué este detenido no, no hasta el momento sabemos lo que hay pero por el momento de manera oficial no hay absolutamente nada notificado a las partes ¿y cómo se encuentra? bien está tranquilo evidentemente es algo que el que lo agarran a las 12 de la noche a las 11 de la noche en su casa con su familia sin ningún aviso ni nada ya ustedes sabrán ¿su representador es empleado de Mitran? tiene todo de ánimo de él está tranquilo por ejemplo ¿su representador era parte de Mitran? ¿era empleado? él era asistente de mi gobierno ¿cómo se llama? Tranquilo doctor al momento del apresamiento ¿qué fue lo que le informaron a tu defendido? no le han informado nada él está prestado sí ¿sabes por qué? como digo oficialmente a nosotros no nos han notificado nada oficialmente el ministerio público no ha entregado nada a las defensas de las partes aún nosotros haber estado presente al frente de las casas de ellos prácticamente todas las defensas el ministerio público sabía que nosotros estábamos ahí pero no nos dejó ni hablar con ellos ni tomar parte de nada ni absolutamente nada durante el apresamiento ocuparon algo bueno señores ahí vimos ahí vimos el abogado de mi amigo Fran Díaz hablando sobre este caso pero ahora yo voy a explicar algo familia miren cuando yo me reuní con mi amigo con el ex amigo que el diablo yo digo que el diablo es sucio pero Dios tiene su control de las cosas mira como me mueve a mí a un juicio Aquila y yo que estamos enemigos a muerte tú sabes por qué si claro Magali Feble lo mete en el expediente junto conmigo porque yo este local lo compro por por Aquile que le dice a la señora Feble que le vende ese local pero eso pero no quiero ampliar eso lo voy a ampliar después que pasa Aquile está demandado conjuntamente conmigo nosotros vimos con Aquile cuando cuando yo veo todo esto que está pasando yo pregunto qué es lo que está pasando no que el asunto de los semáforos que están acusando a Jochi Gómez Jochi Gómez acusa ¿tú sabes a quién? a quién a Jorge Luis Polanco ¿Polanco qué se llama? Jorge Luis Polanco sí Jorge Luis Polanco te mandé la foto ahí que es el abogado dicen que es del presidente de la república él es el abogado que está cargado de la recuperación del liderazgo de robar los corruptos no vino Danilo él es el abogado en contra entonces Juan Luis Polanco según lo que me contó Aquile Jiménez me dijo ¿qué pasa? cuando comenzaron y hay un video ahí que yo quiero que tú me pongas un video que te mandé ahora mismo un video donde en la noche están dañando todo ¿qué pasa? que se daña los semáforos cuando tú le sacas la tarjeta eso es lo que vale la tarjeta y eso fue lo que jodió a todos los semáforos y están acusando a Jorge Gómez de haber hecho ese acto de terrorismo el cual Jorge Gómez dice que quien hace todo esto es Jorge Luis Polanco es Jorge Luis Polanco por desconocimiento que lo que trataron de hacer fue como de paralizar los semáforos y lo que hicieron fue que lo dañaron oye el lío por donde va esto entonces por eso estoy presentando este video que puede ser que tengas razón míralo ahí míralo aquí vamos a verlo señor vamos a ponerle audio sin el manual ellos no hubieran pensado que eran análogos ajo de la vaina ahora morrison llegó llegó tu mayor mira esa es una de las que está tumbada esa tumba la línea entera bueno señores ya usted ve ahí que presentamos este video tú estás escuchando lo que tú tú estás escuchando esto mira yo digo que que Dios me mueve a lugares que yo no sabía que me iba a conocer loco el diablo yo enemiga de Aquiles a muerte a muerte y yo pero usted está metido en el lío que es lo que está pasando no mira que fue lo que pasó que por una orden del abogado como se llama Jorge Luis Jorge Luis Polanco Polanco que es el el abogado del gobierno dicen que es el presidente de la república mandaron a sacar la tarjeta porque pensaban ahí me lo dice pensaban que esos demáforos eran análogos pensaban les agarró la tarjeta pensaban que eso iba a quedar sin nada porque lo que vale de eso es prácticamente la tarjeta él también era el abogado del amigo de nosotros de San Juan el amigo mío y tuyo sí de San Juanero son cancha de amigos de muchos años ellos entonces según lo que dijo cuando Jorge Gómez dice esto no agarran y buscan preso a Jorge lo sueltan en banda porque él pone las pruebas involucra al mismo gobierno del sabotaje tú sabes lo que tú sabes lo que va a ver más dinero que es tú estás entendiendo todo esto familia y es como le digo Jorge Gómez es un suertudo diablo yo no tengo una maldita suerte como Jorge es un salami todos los gobiernos le han dado cuartos porque el muchacho maneja y fueron tú te acuerdas cuando le hackeó el correo a a a Margarita tú te acuerdas todo lo que le boció a Alicia Ortega y al Marío se quedaron tranquilos sí pero ya están de nuevo en el bochincha de nuevo se la están cobrando a Jorge Gómez no porque Alicia no es fácil nosotros lo que esperamos que esto se aclare que se aclare que Diamorfa lo llamen porque poner en mano dime te está dormiendo ahora te está dormiendo este aquí ya lo vamos a que tú estés roncando ahí poner la la iglesia en mano de Lutero un problema es una locura señores y dar unos contratos de esta magnitud pero de millones de millones no de miles de millones de 100 millones de aumentarlo ya tú sabes a 1300 lo me daron Hugo me contaron que tú estabas comprando unas casas en dólares Ministerio Público que investigue eso Hugo le gustan mucho los cuartos mire que le gustan mucho los cuartos se meten en su imagen y el primer contratista que iba a trabajar el tema de los semáforos Hugo estaba pidiendo 70 para atrás por eso lo sacó de circulación por eso saca de circulación a esa empresa que a lo mejor era una empresa seria y hubiera hecho el trabajo bien le estaba pidiendo costaba ciento y pico ciento y pico de millones el contrato que le devolvieran 70 para atrás ladronazo abusador entonces yo no saco de este lío a Hugo Vera no no le puedo sacar iba al programa a llorar como que era un santo ese bandido yo no saco de esto chalatán irresponsable porque mucha gente cubió él claro que si mucha gente cubió yo fui una de las cubiadas hermano si yo me acuerdo Triena y yo nos cubiaron Dari Terrero nos cubió a nosotras que mala clase ese negrito es mala clase hermano nosotros hermano hermano tuyo yo no lo conozco tu no lo conoces yo lo he visto bueno señores vámonos a las redes porque ya se nos está acabando el programa nos quedan 5 minutos para que familia no se duerma vamos a ponerte a leer comentarios familia entonces no para que no te duerma estás roncando ahí no me imagino yo acostar contigo en una cama tú roncando no hombre que suerte la mía vale ahí Antonita Calbucia es el apellido el vengador el vengador Calbucia con CCC el vengador ese debe ser pariente del productor de televisión musical Sommer Calbucia Maribel Amancio Sánchez buena noche querida Claudia yo siento pena y vergüenza de mi país esto está feo el vengador eso vino del palacio lo de Hugo Miguel Morel llaman al FBI el vengador Miguel no llamarán a nadie porque la compañía es de Pompeo doctor Juan Luis esos semáforos que compraron son viejos y lo que hicieron fue que los pintaron eso es verdad eso hicieron sobre el Hugo Claudia el vengador Tora Lendorfi el de Miriam dijo que fue que pasó con la fiesta y dijo que hasta contigo habló y te soltó todo como fue Robinson Robinson Luis Castro de la Cruz al momento de firmar un desembolso el mismo debe contener los documentos que avalan esos pagos y si estaban correctos él lo debió firmar o acaso él es un idiota tranque ese ese corrupto doctor Juan Luis el Ministerio Público Independiente el vengador ese de compra es el primer bandido el vengador José para eso tenemos que formar el partido Máximo Padilla que con este partido que que pasó con este partido que solo solo los pulcros los pulcros impolutos los que son corruptos los que se meten en esas cosas malas ahora se están viendo la verdad y la buena noche para los los dos bendiciones José Yapol Tora el DNI es para la Tora estás más preparada que el abogado ese eso es verdad Eladio Mateo Tora habla sin miedo no esté secreciando mi oreja viva la Tora mi amor platónico bueno José Lo Vidal me gustaría que la Tora fuera presidenta para que acabe con los militares corruptos desde Miami Florida Ángela Carrasco bendiciones para mi Tora de Jaina ay la gente de Jaina y esos pití de Jaina no te lo imagino mi oreja doy mi vida por ti ay 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 a Delcy la Costa bendiciones Tora y familia Tora pero tú tu amiga Jenny Berenice está sonando en el caso de Hochi Hugo Hugo Vera el programa de los mundos con Guillermo Gómez van a explotar mucha bomba ay 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 síguelo subiendo Guaragua 87 lo dije la Tora debería ser presidente de este país y cuánto debería Hugo Vera en la cochirola ay ay Luis Ureña era un postre Robinson Luis Catro de la Cruz ese circo total es un es un tiempocito lo suelta como han hecho con todos los acusados en diferentes casos de corrupción que han procesado sigue leyendo ahí ya ustedes saben señores Jorge Luis es el encargado de recuperación del gobierno tiene un decreto de Luis Aminad del Corona tiene un decreto dice aquí abogados contratados por el Estado recuperan 550 millones de acuerdo a de acuerdo fuera de los tribunales usted sabe que ahora hay un grupo de abogados que Luis contrató y a donde van todos esos cuartos porque yo me dije no que fulano volvió a mil millones de pesos como que mil hojas Jorge Luis entonces a Jorge Luis ya ustedes saben lo están acusando a usted de que y ahí hay prueba de que fue el Estado que el Estado ahí está el video ponga el video de nuevo que el Estado dominicano mandó un equipo un equipo de ellos a dañar los semáforos porque pensaban que eran análogos que era una vaina como el de un tictá si que era un tictá exactamente vamos a poner el video para que la gente vea de de la denuncia porque eso fue lo que me dijo Aquiles tienes razón Aquiles de que eso fue mandado por Jorge Luis Polanco que él pensaba que eso eran unos que eran análogos pero que no que eran de de última generación estos semáforos que rodean principalmente la zona urbe que es la parte de aquí de la chulchi el polígono central el polígono central lo que es la chulchi tiradente lincoln lincoln todo esa parte 27 kennedy exactamente son lo que y lo que y ustedes ven en cada cosa usted ve como una caja que dice transcore transcore no el video mi amor que yo quiero que me pongan el video el video que ustedes pusieron si de donde están los hackeando los semáforos entonces en cada yo siempre cada vez que voy al salón veo una cajita que dice transcore parece que ahí está el control vamos a ver de nuevo míralo ahí que esa es la cajita pero lo que agrada es que sin el manual ellos no hubiera pensado que eran análogos míralo ahí ajo de la vaina ahora morrison llego 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 tu tu mayor mira ya ya ustedes vieron ahí que dice morrison llego tu mayor entonces fue eso fue operado desde el mismo intran y al otro día amanecieron todos los semáforos deslocados porque le dañaron la tarjeta bueno señores se nos ha acabado el tiempo para que familia vaya a contarse a dormir lamentablemente hemos llegado al final de su programa el control de la noche pasen muy buena noche Dios me lo bendiga a todos un saludo a Angel Valdés mi amigo y mi hermano bendiciones para él y su familia su querida esposa la periodista Florangel Grullón mañana estén pendiente que mañana vamos a decir el nombre del funcionario que le mandó el financiero a Hugo Veras yo me iré a descansar por una villa este fin de semana y vamos ay señores que descansen gracias Es hora de amueblar tu hogar Con el festival de crédito de L&R Comercial